Acompañar a Janina Galeazzi viviendo su noche mágica Lo estamos sabiendo ahora, de estos cinco queda uno Canta Luciano Peláez y canta El País Vamos Lucio, es ahora, eh Música, dale Me lastima que me niegues tu amor No te aflijas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mí Me miras y te escondes Te hablo y no respondes ¿Qué quieres tú de mí? Y ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven a mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar Sin ti Oh, oh, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sin ti Oh, 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 oh Perdón, 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 perdón Qué lindo, Dayo, cómo quedaron tan sentidos, ¿no? ¿Y por qué tiene que quedar así acá? Porque nos dimos un beso Sí, pero ¿por qué no terminan el beso? Ah, cuando salen del beso tiene que caer acá A ver cómo sería Haceme el final negro, por favor, Lucho Lucho, va Sin ti No, 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 pare, pare, pare No hubo contacto labial, señor, ahí No hubo beso No hubo beso, va de vuelta No, no, por favor, la cámara que se meta acá, por favor No, 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 no Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien Por favor, Lucho, por favor, final Tínelo, Javi Yo te acompaño Sin ti Ahora sí Cuando tenías que apretar, bajaste, le pusiste matices y sobre todo corazón Así que muy, muy buena interpretación ¡Gracias, Luciano! Muchísimas gracias Y los bailarines también apretaron cuando tenían que apretar Eso apretaron, eso apretaron un poco más Sí, Lucho, eternamente agradecido a mi mentora Que gracias a ella estoy estudiando segundo año en la academia En su academia En Talcahuano Y nada, estoy muy contento con mis compañeros, con la gente ahí Muy bueno el trato Y siempre me recibieron de la mejor manera Así que estoy eternamente agradecido Valeria Es un honor La verdad que con cantantes como vos es fácil Es un placer dar una beca Porque realmente es muy merecida Estás progresando mucho Y me encanta que sea en mi lugar Así que, felicitaciones Gracias